El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un privilegio para su servidora estar con ustedes en este espacio que nos brinda la muy querida Tere García Ruiz. Este espacio, Anunciación, que es una oportunidad extraordinaria de libertad de expresión, es un vínculo maravilloso. Hemos recibido muchas opiniones del espacio que nos ha permitido Tere aquí, así como también el enriquecimiento que se da a la sociedad desde los diferentes puntos de vista, las diferentes vertientes de organizaciones sociales que tienen espacio en este canal, en esta maravillosa anunciación. Esperemos que esto sea precisamente eso, un espacio que nos abra una ventana simplemente para la reflexión. No pretendemos aquí decir, ni nadie yo creo que se atrevería a decir cuál es la verdad. La verdad, son muchas verdades, es escucharnos todos y es pensar. Porque, como lo dice el tema de este espacio, las guerras no convencionales. Precisamente yo creo que hay una guerra, hay crímenes de pensamiento. Una de las armas que se utilizan es los crímenes precisamente contra el pensamiento, el que no escuchemos, el que no reflexionemos, el que por eso sean utilizados algunos medios de comunicación precisamente para lo contrario, para que haya una especie de entropía, que sea una especie, digamos, de desorden, de caos con entropía en comunicación. Que se escape mucha de la misma cuando hay exceso de comunicación. ¿Qué está pasando? Precisamente el exceso de comunicación puede faltar y puede causar falta de comunicación. En este contexto vivimos y vemos lo que está pasando con el juicio al soldado Manning. Por otra parte, también nos acabamos de enterar hace unas semanas sobre las filtraciones, así les dicen, pero aquí se aprecia y hay lecturas muy diversas de este personaje de Eduard, el ex participante trabajador de la Agencia Americana de Inteligencia, la CIA. Vamos a ver y a dar lecturas, ejercicios de pensamiento con un personaje maravilloso al que agradezco enormemente que esté en este primer espacio con nosotros. Quien es él es un economista, es un académico, es periodista, Premio Nacional de Periodismo. Él es académico tanto en nuestro país, orgullosamente en nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también es requerido y ha sido requerido, así como también ha estudiado en diversos espacios académicos del extranjero. Un privilegio tener al doctor en Economía, al doctor Juan Ramón Jiménez. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Leste. Pues aquí estamos contigo, inaugurando estos temas o platicando de estos temas que espero a nuestros televidentes que nos ven, que les puedan interesar, porque creo que lo que estamos viendo en la introducción que tú nos decías, estamos viendo unas guerras muy especiales, muy multidimensionales, que nos están generando toda una serie de preocupaciones en todos los que le estamos dando seguimiento a este proceso de globalización que no termina, que a la vez se profundiza y que a la vez se complica. Exactamente. Y bueno, queridos amigos, pues bien lo pronunció el filósofo y político Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y el nombre de la justicia. Así es que vamos viendo nosotros y discerniendo si realmente la ley concatena con la justicia. Y sobre todo en estos temas cuando a veces, y como también dice el subtítulo de este espacio, a veces lo ético pues se vuelve delito. Muchos de nosotros, doctor, crecimos con la idea de que debemos comunicar lo que no nos parece, no debemos de participar de lo que vemos poco ético. Tenemos un esquema en este sentido, y hablo de ética, no como de ética en lo específico, hablo de una conducta que en lo general no daña al otro. Con este parámetro de respeto a la vida, de respeto al otro ser humano, ya que todos somos hermanos, como bien lo dice Tere García Ruiz. Entonces, yo te pregunto, en este contexto, ¿cuándo precisamente se utilizan los dobles discursos? Por eso insistimos mucho en esto, en que sepamos valorar el peso de la palabra y veamos que se respete, porque no todo lo que nos dicen es así. Y en estas guerras no convencionales, y arrancando con este tema independientemente de que hay otras armas no convencionales, y yéndonos a lo propio, a lo que es la comunicación, es importante el tener en cuenta todos los elementos que no, por no ser convencionales, ¿por qué? Porque no los identificamos como armas. Somos seres de bien, seres que estamos acostumbrados a pensar que una pistola es un arma, y nada más una pistola porque la estamos viendo. Entonces, vemos lo físico con la consecuencia de ello. En este caso, hay armas que no vemos, y que se están utilizando como armas. Entonces, por eso son guerras no convencionales, son guerras que van escalando, que ya no son lineales, lineales como comentábamos la vez pasada, es porque directamente sabemos de qué se trata, porque directamente se presentan como una guerra, porque vemos que hay una evidencia de un arma, vemos que hay una evidencia de una declaración de guerra, cosa que ahora ya no pasa. Se hacen estas supuestas guerras preventivas para prevenir de la guerra, es algo que no logramos entender en lo absoluto, y que espero que no lo entendamos, y que no lo aceptemos, porque es parte de este juego perverso, precisamente, y de este intento de entropía para la energía que tenemos en nuestro pensamiento. Pues mira, el tema da muchísimo de qué hablar. Tú lo has mencionado como guerras no lineales, por eso decíamos, son guerras multidimensionales, tienen diferentes esquemas de pensamiento. El nombre de guerras de cuarta generación se lo dio el general David Petrauss. El general David Petrauss, además tiene un grado de cinco estrellas dentro del ejército de los Estados Unidos, pero doctorado en relaciones internacionales por la Universidad de Princeton, esa universidad muy famosa que está en el estado de New Jersey, en el área metropolitana de Nueva York. Entonces, el general Petrauss, que fue encargado de las guerras de Irak y de Afganistán, él fue el que le dio este contexto, o sea, este nombre de guerras de cuarta generación, porque decía, hay guerras, que las ha habido históricamente desde mucho tiempo atrás, las guerras bacteriológicas o biológicas. Recordemos en el caso de la toma de la gran ciudad de México por Hernán Cortés, para derrotar a los aztecas, pues les entregó cobijas con viruela. Entonces, ya empezaban las guerras biológicas, y mucho tiempo anterior, pero ese es un ejemplo. Ahora se han ido sofisticando esas guerras. El H1N1, que nos tocó vivir aquí en la gran ciudad de México, es un tipo de guerra bacteriológica o biológica. También hay guerras, el mismo general lo mencionaba, hay guerras climatológicas o meteorológicas, en el caso de esta nueva arma militar, que es el HAARP, con H-A-A-A-R-P, que solamente se dice técnicamente que la tienen Estados Unidos y Rusia, que pueden modificar el clima, pueden modificar las tormentas, puede generar terremotos, puede generar sequías, etc. Y ahora, las nuevas guerras que estamos viendo, las guerras de divisas, también muy importantes para los que somos economistas, los que hemos manejado los términos financieros, y creemos que entendemos bien los mercados financieros, hay guerras, hay guerras entre el euro, entre el dólar norteamericano, el mismo peso mexicano, hay una corrida financiera en contra del peso mexicano, que lo estamos viendo últimamente, se está devaluando fuertemente. Eso es parte de esas guerras multidimensionales. Y finalmente, estas que tú comentabas, que se están dando de una forma poco convencional, que son las guerras cibernéticas. El caso del Manning, que es el que filtra los documentos, que luego le dieron fama a Wikileaks. Y ahora, el caso de Edward Snowdown, de la corrediría Buzz Allen, que es el que filtra todo este proceso llamado Prisma. Y pues esto es lo que estamos ahorita mencionando, dando una salida, podríamos llamar, un privilegio aquí a esta televisión, de mencionar este caso, que está siendo altamente volátil en Estados Unidos. Ahorita los grandes periódicos, sobre todo el Washington Post, está hablando ya de demandas, demandas contra el gobierno de Barack Obama, debido a que esta asociación que defiende las libertades civiles en Estados Unidos, A-C-L-U, America Civil Liberties Union, está poniendo, al día de ayer puso una demanda contra las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, porque están coartando las libertades de expresión, y de publicación, y de comunicación del pueblo norteamericano. Y eso no solamente tiene que ver con el pueblo norteamericano, sino con México. O sea, nosotros estamos tan involucrados con esto, que de verdad creo que vale la pena, Celeste, seguir hablando sobre estos temas. Pues, queridos amigos, vamos a seguir con esto, y vamos a pedirles de favor que tengan un cuadernito, porque aquí nos gusta que parte de este ejercicio ciudadano sea el investigar también nosotros, el hacer, como dice el doctor Juan Ramón Jiménez, minería de datos. Tengan un cuaderno, por favor, para que ustedes mismos chequen la información que aquí se da, y la investiguen no solamente en un canal, en varias y en varias dimensiones, y para que podamos concatenar y crear realmente una opinión libre. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias. 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 por seguir con nosotros. Gracias por estar en este espacio plural maravilloso que es este canal de anunciación. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice Tere, como dice Tere, no solamente las malas noticias son noticias, somos más las personas que vamos por lo bueno en este ejercicio maravilloso que no se nos olvide y que no nos desanime el ver tantas y tantas y tantas cosas que vemos donde parece que tal cual no está la sensibilidad a flor de piel como debiese ser. No nos dejemos guiar por eso y recordemos así. En la medida de lo posible y en la medida que podamos, vos desde el periodista que está en este espacio de anunciación, procura abonar en algo, simplemente el reflexionar, el saber cómo podemos nosotros tener contacto directo con información dura. Información dura es la que da los datos para que no quedemos en subjetividad. Obviamente, desde el punto de vista que puede ser subjetivo, cada persona piensa diferente, pero lo que es totalmente objetivo son los datos duros. Esos no nos pueden fallar, así es que hay que ejercitarnos, hay que hacer músculos ciudadanos. Recordemos que no nos dejemos atrapar como consumidores. Seamos ciudadanos. Exijamos nuestros derechos a los diversos poderes. Uno de ellos son los medios de la comunicación. Y retomando el tema de las guerras no convencionales, recordemos que está considerado plenamente como un arma no convencional, porque no es convencional, porque no es evidente que sea un arma. Son los medios de comunicación. La desinformación, La cantidad extrema en comunicación, a veces, que también nos puede causar un fastidio, un sofoco de tanta información, precisamente. O notas distractivas, que a veces hay algo realmente que llama la atención y surgen notas para distraer nuestra atención. Entonces, esta arma se puede accionar de muy diversas maneras, pero también puede ser un vínculo maravilloso y educativo y de cohesión, que es lo que necesitamos esta cohesión, este recordar que somos seres comunitarios, no olvidarlo nunca. Retomando este tema con el doctor Juan Ramón Jiménez, quien es periodista, académico, economista, de las guerras no convencionales, de esta declaración que se dio por parte de este general Petrao sobre qué son las guerras de cuarta generación, así las denomino. Como se denominan, finalmente, al no ser convencionales, vamos a saber que por desgracia pueden ir escalando, pueden ir cambiando. Hay diversidad de puntos y de maneras de donde arranque una guerra. Obviamente, otro puede ser el ámbito económico, como lo decía el doctor Juan Ramón Jiménez, hay guerra de divisas, hay muchas maneras de vulnerar, de bloquear, de presionar a los países mismos. A veces podemos ver y decir, bueno, ¿por qué no cambia una política económica que no funciona? O que muchos de nosotros pensamos, y los economistas y los que tienen los datos duros, nos dicen que no funciona, aunque haya quien diga que nada más es algo pasajero. Bueno, pues está siendo pasajero desde hace ya más de 30 años. Entonces, ¿qué sucede? Vamos viendo de qué manera podemos o no podemos estar en guerra y que nosotros mismos podemos ser un instrumento de guerra. No solamente con el terrorismo del extremismo guajabita, del que platicábamos la otra vez, de que a través de que haya quien convenga, que haya fanatismos. Recordemos que hay fanatismo religioso, el que sea y de la religión que sea. Pero también hay fanatismo económico. Hay un extremismo económico que utiliza cualquier instrumento para lograr un objetivo, que es una ambición desmedida. Y en mi punto de vista, no sé ustedes que crean enfermiza, porque finalmente si el poder no sirve para servir, pues ¿para qué? ¿Para qué funciona? En este caso, doctor Juan Ramón Jiménez, decías que hay ya guerra de divisas, que hay diversas maneras. En este punto de vista, pudiéramos pensar y preguntarte yo, ¿acaso estamos en guerra? ¿O en qué tipo de guerra estamos? Tanto hacia afuera, tanto presionados por intereses externos, por ejemplo, y estamos hablando, ya que estamos en Internet, este es un medio internacional, estamos hablando de México, entendiendo también desde los diferentes vertientes que vienen geográficos de nuestro planeta, pero también en nuestro país. Te escuchamos. Pues mira, si hay guerras no convencionales, insisto en la palabra multidimensionales, porque no hay una sola guerra, hay varias guerras al mismo tiempo, con diferente intensidad. En el caso nuestro, lo estamos viendo en días pasados, hace un par de días, empiezan a salir fuertemente grandes cantidades de divisas, una corrida financiera, le llamamos nosotros. ¿A qué se debe? Analizando esto y contextualizándolo, pudiera ser, no podemos decir 100%, pero pudiera ser el caso de la reciente visita del premier chino a México, porque primero el peso se estaba revaluando, y luego ahora el peso se está devaluando. Entonces, pues uno ve, dándole seguimiento a esto, que hay un movimiento fuerte. en contra del peso mexicano. En el caso de las guerras económicas, estamos viendo la crisis en el tomate, ahorita Estados Unidos de repente, nos estaba dejando entrar tomate, Estados Unidos, y ahorita ya nos puso una bola de trabas, inmediatamente. Como aquella del atún, ¿no? Exactamente, es una guerra que no ha terminado, inclusive no se le ha podido, pues dar finiquito a eso, decía el gran corso Napoleón, que es muy fácil iniciar una guerra, lo difícil es saber cómo va a terminar y quién la va a terminar. Entonces, tenemos guerras también no convencionales, como es el caso de estos grupos llamados criminales, los Zetas, por ejemplo, que han sido, de repente nacieron en el país, y pues lo estamos viendo, todavía no concluyen ese tipo de situaciones muy dramáticas para nosotros, porque han significado dolor, muerte, asesinatos, matanzas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensárselo? Este, que sí estamos en guerra, estamos en guerras multidimensionales, guerras muy difíciles, insisto, el Internet nació como un instrumento de guerra, nació en el Pentágono, este fue ARPANET, se llamaba cuando se origina el Internet, y luego posteriormente fue enviado a los centros educativos de mayor prestigio en Estados Unidos, y ya posteriormente, aproximadamente en los años 90 del siglo pasado, se hizo ya comercial, no deja de ser el Internet una arma militar. Exactamente. Entonces, estamos en guerras, aunque no lo reconozcamos, pero tenemos que preparar a la sociedad, tenemos que preparar a los analistas en estar evaluando continuamente estos procesos, porque México está dentro de esos procesos, lo queramos o no, ya no somos una isla, somos parte de este contexto global, y tenemos que preparar los nuevos cuadros para que vayan analizando todos estos procesos en bien del país, en la defensa de los intereses del país, que ya no son con armas, como tú decías, con pistolas, ahora son especulando, es viendo los mercados financieros, es ver cómo se cotiza el peso en los mercados de futuro de la Bolsa de Chicago, es ver de dónde se están viniendo las armas que están entrando a los grupos criminales del país, en fin, hay toda una serie de multidimensiones al respecto de esto, Celeste. Y hablas precisamente, doctor, de grupos criminales, y de qué tanto es, y también qué tanto se inocula el terrorismo, este evidente, este de las armas, este aberrante de la sangre, en diferentes entidades. A lo mejor aquí en México no cabría, o no afortunadamente, digamos, esta cuestión inoculando un fanatismo religioso, pero sí habrá a lo mejor a quien convenga que el país está en una revuelta, precisamente por algunos intereses oscuros, que las personas que probablemente tengamos una mayor salud emocional, a lo mejor no lo entendemos, pero vemos por desgracia que hay cosas apocalípticas, hay cosas que jamás se hubieran pensado, pero que sepamos que esto no es, como no lo quieren hacer, ver como algo irreversible, como algo irreparable. No, nunca debemos perder la esperanza, la confianza, pero la confianza certera, como dice el doctor Juan Ramón Jiménez, a base de conocimiento, de análisis. Bien decías tú, entre estas armas, lo decía el doctor, es el internet, fíjese, estamos al frente de un arma, pero esta arma es un vehículo, o es un instrumento, yo quisiera llamarle maravilloso, pero tiene diversas utilidades. De nosotros depende cuál es la que le vamos a dar. También la política del miedo, de la intimidación, como hablabas hace unos minutos en el bloque anterior, sobre el H1N1, sobre otro tipo de circunstancias que también se dice, ustedes qué opinan, pueden pensar diferente y enriquecer este comentario, desde su casa, desde su espacio, o que nos los haga llegar por internet. ¿A qué me refiero? A que pueden utilizarse armas también, digamos, psicológicas, a ver qué tanto y cómo reaccionamos como sociedad ante diferentes eventos. Yo creo que lo ético es el estar lo mayor capacitados que se pueda aprovechar este vehículo maravilloso como es el internet. Desgraciadamente, tiene un costo. Desgraciadamente, no está abierto. Desgraciadamente, tiene todavía mucho por delante para que tenga realmente acceso a toda la población, que realmente se pueda legislar, porque cualquier vehículo de comunicación, recuerden que son ondas y son conducciones que son de la nación, son de todos, aunque obviamente que tienen costos y tienen que ser y eficientarse invirtiendo para que tengan mayor recurso y se mejoren, pero también, y por eso, debemos de tener en cuenta qué tantas cosas pueden ser y utilizarse de doble manera. Esto en cuanto a lo que comentábamos, doctor Juan Ramón Jiménez. También en esto que dices y también las presiones económicas que vienen y qué tanto pueden intimidar, bloquear a un país más allá de las conveniencias o no o de la corrupción o no que haya en diversos países, aparte de la propia que hubiese o que se diera por ello, qué tanta presión se puede tener desde estos grandes consorcios económicos. Ya ni siquiera decimos países, son consorcios, grandes consorcios económicos. ¿Qué te parece si vamos a un corte? No tardamos y nos quedamos con esta pregunta, queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan? No tardamos. Gracias. 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 Queridos amigos. Gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí con el doctor Juan Ramón Jiménez y su servidora Celeste Sáenz de Mera. Queridos amigos, en las guerras no convencionales ya hablábamos sobre qué tanto también desde estos grandes consorcios son quienes gobiernan, quienes presionan las políticas de los países. Qué tanto realmente los políticos son eso y qué tanto no son instrumento. Cómo podemos también darnos cuenta que se vulneran los derechos sociales, que se vulneran esta parte pública y se condenan como pasa ahora también con este fenómeno de prisma en el que 45 agencias de Norteamérica, del Estado norteamericano, pues violan sus propias leyes y entonces escudriñan en la información no solamente de quienes potencialmente o pudiesen ser o tener algún interés en contra de Estados Unidos, sino incluso a sus propios ciudadanos. Se dice que no, pero ya hay evidencias suficientes que nos puedes comentar cuando también está el superhermano, y recordemos a George Orwell desde 1984 puesto otra vez aquí de moda, como tú no lo comentabas, de los libros más vendidos, precisamente hablando de estados totalitarios cuando el lenguaje y lo que nos dicen y todas las aberraciones e invasiones que ha habido es en nombre de la democracia. Te escuchamos. Pues mira, ese tema de prisma es altamente redituable ahorita en los medios en los Estados Unidos porque primero fue dado a conocer por el Washington Post, que es un gran periódico de mucho prestigio allá en Estados Unidos, y posteriormente The Guardian es el que saca toda la información correlativa a esto. El asunto es que desde 1994, cuando estaba en la presidencia William Clinton, empieza esta acción de los órganos de inteligencia, de la National Security Agency o la NSA, a monitorear todas las llamadas, los correos electrónicos, etc. Es interesante lo que está saliendo ahorita, que el primero que empezó a entregar información a la NSA fue Hotmail. Hotmail fue el primer correo que inmediatamente le entregó toda la información a este grupo, a la cúpula de cúpulas de las agencias de los Estados Unidos, la NSA, que está en Fort Meade, que queda a la mitad entre Washington y Baltimore. Entonces, el último que se dio, eso es importante, primero quién fue el primero y quién fue el último. El último que se dio a las pretensiones de la NSA fue nada menos que Apple. O sea, Apple hasta el 31 de diciembre del año pasado estuvo resistiendo las presiones de la NSA para dar a conocer todo esto. Y el único que se ha salvado de no entregar la información es el Twitter. Ahora el famoso pajarito es el único que no entrega la información a la NSA. Entonces, toda la sociedad norteamericana está muy molesta ahorita por enterarse que los órganos de inteligencia que en base a la ley patriota estaban monitoreando todo lo que tuviera que ver con el terrorismo internacional, ahora está monitoreando a sus propios ciudadanos. Entonces, tienes toda la razón. El libro más vendido en estos momentos, en la coyuntura, es Orwell en 1984. Pero también tienes toda la razón. Se acaba de hacer una encuesta a Gallup en Estados Unidos, que es la encuestadora más famosa de Estados Unidos, en donde decía quiénes son las corporaciones más odiadas por el pueblo norteamericano. Y entonces resulta que la que resultó la más odiada es Monsanto. ¿Y Monsanto por qué? Porque Obama acaba de hacer una ley para proteger a Monsanto, de que no sea acusada de modificaciones transgénicas en sus productos. Y ese pudiese ser otro nivel de guerra, precisamente la dependencia de alimentos, la dependencia de medios de comunicación de diferente índole, comunicación terrestre, aérea, como la que tenemos usted y nosotros en este momento. Y yo te preguntaría también, y haríamos esta reflexión, comentábamos, ¿cómo no habría cárceles suficientes para tener a tantos ciudadanos probablemente inconformes, precisamente por deficiencias, por una polarización en la riqueza, una polarización que, digamos, no está equilibrada? En este caso, parte de esta información y parte de ser carceleros nuestros, a través de nuestro pensamiento, pues ustedes lo reflexionarán, pero una forma y evidente es con esto que se está saliendo precisamente de prisma, es que así lo somos, nosotros solitos estamos entregando todo, pero además ni siquiera lo sabemos, aquí ni siquiera vemos las rejas, ¿no? Entonces, en este caso, también se vuelve esto aún más delicado. ¿Cómo blindarnos como sociedad? ¿Qué hacer? Por otra parte también, ¿cómo dejarnos con esta reflexión de cuando lo ético se vuelve ilegal, se vuelve un crimen, como es el caso en el que están cuestionando, a este agente, a este muchacho que trabajaba precisamente en esta empresa y que está ahora en Hong Kong y que, por cierto, Julian Assange le está pidiendo que se refugie en algún país que no sea tan fácil su extradición? ¿Por qué? Porque no sé si será un doble juego, ya no sabe uno qué pensar a estas alturas, pero el que no soportó tener información de cosas que en su punto de vista no eran éticos. En este caso también fue lo que ha pronunciado, y eso no lo han repetido lo suficiente los medios de comunicación, que lo dijo el soldado Manning, cuando él vio torturas y vio que había una sistematización de la tortura y que no se sabía, pues también eso le indignó. Más allá de lo que se le esté enjuiciando, yo creo que no se puede hacer a un lado y poner solamente lo frío en que violentó algún tipo de seguridad, el cual probablemente no sea seguridad, sea seguridad de unos cuantos e inseguridad de muchos. ¿Qué nos puedes decir? Mira, hay dos temas que acabas de tocar y medulares. O sea, uno es este caso de Prisma, porque las agencias ahorita, fíjate que salió a relucir este tema, que cuando tú mencionas México, mencionas narcotráfico y mencionas nacionalismo, inmediatamente las computadoras de la NSA se ponen en alerta. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo México está involucrado ya directamente en este tipo de cosas? Todos los correos electrónicos, los celulares, las agencias de celulares, las empresas celulares, Verizon, AT&T, Bell South, Telmex, todas están ya infiltradas. Ya es algo internacional, ¿no? Porque incluso ellos mismos están diciendo a sus ciudadanos, no se preocupen, solamente, y básicamente son algunos puntos en el exterior, pero decimos, bueno, ¿y cuáles son esos puntos? Si ya está comprobado que realmente, y al parecer es esto, que sus propios ciudadanos, no hay una discriminación en esto, aunque ellos están diciendo que captan toda la información, pero se va discriminando. Pero hay palabras clave, como lo dices, y bueno, ¿quién no nos dice que esto sucede no solamente en Estados Unidos, no solamente al pueblo norteamericano, sino obviamente de manera global? Bien dicen que ya somos una aldea global en estos lenguajes, precisamente de George Orwell. Sí, 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 porque mira, Hotmail está asociado con Telmex, o sea, la parte de Estados Unidos es Bill Gates y Telmex es la parte mexicana. Entonces, desde un principio ya están entregando la información a la NSA. Ahora, el otro punto... Pero además, perdóname, ¿qué elementos tan fuertes son estos que tienen tanta información nuestra? Luego pensamos, ay, qué padre, mi correo es gratuito. Bueno, ¿qué tan gratuito será, no? El tener la información de uno. Yo te pregunto, doctor. Pues mira, la respuesta a lo que tú decías, cómo blindarse, la único elemento ahorita que quedó fuera y que ha soportado toda la presión y yo creo que va a quedar fuera, es Twitter. Entonces, tenemos que aprender todos a tuitear rápidamente y aprender a quedarse fuera de este monitoreo que va a terminar esto legalmente el 19 de julio. Este es un proceso, dijo Obama, vamos a creerle así entre comillas, Obama, que termine el 19 de julio. Pero si esto ya viene desde 1994, consideramos que no va a terminar, que va a continuar y se va a profundizar. Además, después, ojalá y todo lo legal sea ético, ojalá y todo lo legal sea justo, ojalá y que más quisiéramos, que todo lo que se nos dice es, ojalá no hubiera dobles líneas, triples y carreteras multidimensionales, porque ahí nos perdemos. Ojalá nuestra reflexión y nuestra capacidad de asombro no se pierda, no dejemos que se pierda, porque en el momento en que se pierde ella, nos perdemos nosotros y se pierde todo. Recordemos que la base de la persona es la emoción, una emoción y lo decíamos con anterioridad y lo seguiremos diciendo. La emoción es la que nos impulsa a ver al otro, a ayudarle, a ver qué podemos hacer, cómo podemos ser útiles. Todo lo que nos mueve aún a los perversos son las emociones. No perdamos las emociones. Empecemos por la propia y promovamos las demás, como se hace en este espacio maravilloso de anunciación con Tere García Ruiz, con todos los compañeros como Jesús Arizmendi y todos, voy a decir en el próximo programa, el de todos, no quiero olvidar a ninguno de nuestros compañeros aquí tan amables, tan cariñosos en las cámaras, el esfuerzo que está haciendo mi amiga aquí con las luces que nos avisan, nos protegen y todo eso para qué es para ustedes, para que tengamos una información plural, que escuchemos plural y yo te pido doctor Juan Ramón Jiménez además de agradecerte enormemente que nos dejes con una frase de reflexión. Pues es muy difícil dejar una sola frase en los términos de la globalización pero me gustó esa del gran corso de que es muy fácil iniciar las guerras, lo difícil es saberlas concluir y cuándo y en qué momento saberlas concluir. Creo que eso nos da para reflexionar, para pensar seriamente que estamos metidos en guerras multidimensionales y que tenemos que crear los cuadros universitarios jóvenes que piensen así como dice la máxima de la globalización, piensa global pero actúa local. Exactamente, con un profundo amor a México, amando a nuestro país, es como podemos aportar a los demás, protegiendo nuestras riquezas, nuestros recursos, es como podemos realmente interactuar y servir a las diversas comunidades. Así es que nosotros ojalá hayamos contribuido aunque sea un poquito en movernos, en promover un poco la reflexión en estos temas. Les queremos entrañablemente, les agradecemos, nos seguiremos viendo si ustedes así lo permiten, un abrazo entrañable, mucho cariño, gracias doctor Juan Ramón Jiménez, pero y sobre todas las cosas, gracias a ustedes, ojalá puedan escuchar el programa Voces del Periodista que se transmite todos los días a través de la 760 de AMABC Radio pero también por el gran grupo Radio Turquesa que es la joya del sureste y las frecuencias de la pantera. Seguimos en contacto, un beso tronado. Gracias. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter arroba todo México somos.